Hola chicos, bienvenidos a esta su primera edición del programa de medianoche conmigo El invitado del día de hoy hace videos en Youtube, ¿pueden creerlo? Hay otras 20 mil personas que hacen lo mismo, pero pues... Aquí lo tenemos, dale un fuerte aplauso a... Si te gusto este video, dale like y vete Y compártelo con tus amigos Bye dudes